¿Cuál es la reacción de nuestros senadores? Mediato tomamos contacto en una entrevista vía videollamada, por supuesto, porque el senador Iván Moreira de la UDI se encuentra en el Congreso, tengo entendido, o en Santiago, senador, corríjame si estoy equivocada. ¿Cómo está? Bienvenido a Tevinet. Bueno, es un placer poder conversar en una jornada muy dura. Y yo quisiera empezar a decir muy brevemente que me sorprende que los medios de comunicación regionales no hayan tenido acceso a poder conversar con todos los parlamentarios, especialmente del gobierno, sobre los resultados de esta votación. Yo creo que siempre es importante en los momentos difíciles dar la cara y responder por sus actos. Y me parece que ha habido un solo diputado, que es el diputado Kuchel, que ha hecho presente la opinión sobre las razones que lo llevaron a votar. Y yo creo que es el rechazo a este proyecto de reforma constitucional. Efectivamente, senador, nosotros como medio de comunicación, por lo menos nos hemos contactado con todos vía teléfono, vía WhatsApp también. Y efectivamente tuvimos una sola respuesta de los parlamentarios de la región de los lagos de gobierno, no así los de oposición que todos hablaron. Senador, bueno, yendo en concreto ahora, este proyecto pasa al Senado. Aquí me gustaría que nos diga un poco cuál es este procedimiento y también la reflexión que tiene usted al respecto como parlamentario, en este caso como senador de gobierno UDI. Y su voto también, si va a ser a favor o en contra. Bueno, en primer lugar decirte que hay que decirlo, esto es una derrota muy grande. Aquí la realidad política superó la ciencia ficción y creo que el gobierno no se manejó bien. Y a mí me parece que hubiese visto de parte del gobierno un liderazgo para poder haber ordenado a los partidos políticos, a los parlamentarios. Y también aquí hay responsabilidades compartidas sobre este resultado final. En segundo lugar decirte que aquí tiene que haber un ajuste en el equipo político. Tiene que irse alguno. Tiene que haber un cambio de gabinete, senador. Tiene que haber un cambio de gabinete y cuál debería ser ese cambio de gabinete. Yo no quiero hablar de cambios de gabinete y personalizar. Aquí tienen que haber cambios. Algunos se irán, otros se quedarán y otros vendrán. Porque usted comprenderá que no podemos tener estrategias políticas de principiantes porque se venía a venir una situación de esta naturaleza. Los incentivos del gobierno en materia económica se han hecho grandes esfuerzos, hay que valorarlo. Pero quizás la forma de distribución y los incentivos, cómo se dieron a conocer, generó molestia, confusión por la tramitación de cómo llegar a estos beneficios. En definitiva, hubo un tira y afloje de las cantidades que se iban a entregar. Yo creo que se ha hecho mucho de verdad, pero lamentablemente no ha sido suficiente. Dicho eso, yo quiero señalar en primer término que en mi caso particular, desde un primer minuto, yo he dicho que estoy en reflexión. Yo he dicho que si voto con el corazón, tendría que votar a favor. Si voto con responsabilidad y convicción, tendría que votar en contra. Yo no soy de las personas que se va a hacer derrocar. Yo espero la próxima semana dar a conocer mi decisión final. Una decisión ponderada. Porque aquí no se trata como se habla. Senador, bueno, estamos con el senador Iván Moreira. Senador, usted teme en el fondo que existan presiones políticas como lo denunciaron también algunos diputados de gobierno que señalaron que antes de esta votación tuvieron muchas presiones políticas de parte del gobierno. Eso es mentira, eso es falso. Siempre puede haber algún tipo de presión dentro de los partidos, en que te traten de convencer, pero es una mentira de los diputados que han anunciado eso, una vergüenza. Y yo lo que quiero señalar en esta materia, aquí no hay ninguna presión, han habido esfuerzos. Y en mi caso particular, yo la próxima semana voy a dar a conocer cómo voy a votar. Pero no lo voy a estar haciendo el día de la votación. Porque espero que el gobierno mejore, en última instancia, mayor cantidad de recursos en la transferencia. Miren, lo que yo no quiero es que los chilenos tengan que sacar sus ahorros de la AFP para poder costearse esta situación en donde hay 7 millones de chilenos que están hoy día confinados, que no pueden trabajar y que no tienen acceso a recursos para poder subsistir. Hoy día, nos guste o no nos guste, en nuestra región, imagínense en el área metropolitana, en el norte, en Santiago. Nosotros aquí, en nuestra región, hemos actuado con responsabilidad como gobierno regional, pero también hay hambre, también hay sufrimiento porque lo están pasando mal las personas. ¿Usted cree, senador? Me escucha, ¿usted cree, senador, que este proyecto podría ser, como lo han señalado muchas autoridades y también algunos expertos, pero puede ser pan para hoy y hambre para mañana? ¿Cómo califica usted este proyecto? Mire, esta idea no es una idea buena, porque está gastándose la plata sus recursos a que van a tener efectos en su futuro. Claro, senador, pero esta plata, ¿me escucha ahí, senador? Sí, ahí me escucha. Sí, pero déjame terminar la idea, porque esta plata no se la van a devolver a la gente. Eso sería un engaño que le digan a la gente que no se la van a devolver, que se la van a devolver. Entonces, entendamos una cosa, que esto aquí pierden todos, porque esta situación de que se abre una puerta, también yo pregunto, una pregunta, ¿por qué razón las personas hoy día que tienen su sueldo, que no han perdido el trabajo, esas personas también van a tener derecho a sacar sus ahorros, entonces a mí me dirán que son mis ahorros? Pero aquí hay ocho defectos colaterales que es importante que la ciudadanía sepa. Primero, si esto se aprueba en el Senado y es ley y es reforma constitucional, para que esta platita que vayan a sacar las personas, sabe que antes de diciembre no la van a poder sacar. ¿Y por qué? Porque primero que todo, las FP no son financieras, no son bancos, no tienen la plata guardada en una bóveda. Tienen que proceder a liquidar acciones, acciones que se van a transar a un muy bajo precio. Es cosa de ver lo que ha pasado con la bolsa en el día de hoy y lo que va a pasar el viernes. Senador, ¿no cree usted que son igual dineros de los trabajadores que en el fondo son administrados, en este caso por las FP, que estamos hablando de entidades privadas? Aquí no le llama la atención, o muchos se preguntan, le llama la atención la actitud del gobierno en defender, digamos, precisamente estas platas que son de privados. A ver, entendamos, esto no lo inventó este gobierno. No, por supuesto que no, estamos clarísimos. Este proceso de previsión viene hace 30 años, y durante estos 30 años ha gobernado 24 años la concertación. Sus mismos miembros de la concertación fueron incluso directores de las FP. Entonces, no vengamos a lavarnos las manos. Lo que yo estoy haciendo es poner todos los antecedentes hoy día en la mesa. El análisis que yo hago son todos los antecedentes, lo bueno, lo malo y lo intermedio. Y sobre esa base nosotros tenemos que tomar una decisión. Pero lo que no vamos a aceptar es el clima de amenaza, de violencia en las calles, en unas regiones o en otras, para las personas que van a tener que votar. Creo que la izquierda tiene que llamar a su gente a calmarse. Porque algunos podrán votar a favor, otros en contra. Pero a mí no me parece que en democracia estemos coartando la libertad. Eso es tremendamente peligroso. Ahora bien, yo sé que hay sufrimiento. Yo sé que hay una necesidad. Si yo tuviera la necesidad de aquellas personas que están sufriendo, el no tener trabajo y no tener que comer, a mí me parece que es legítimo ese sentimiento. Pero yo tengo que actuar como legislador. Quizás, si la decisión mía es A, va a ser popular. Si la decisión mía es B, va a ser impopular. Lo que yo tengo que hacer como senador es actuar con responsabilidad y así voy a ser. Por eso le digo, tiene el beneficio inmediato. El gobierno tiene que mejorar su oferta. El gobierno va a enterrar dos y tres... Perdón, perdón. Discúlpeme. Quiero llevarlo ahí antes de que... ¿Me escucha ahí? Quiero llevarlo precisamente a eso. ¿Qué va a pasar ahora con este anuncio del presidente, que era bastante tentador por lo demás? Hablábamos de un bono de 500 mil pesos para la clase media, protección en la vivienda, subsidios, etcétera, también en un aplazamiento para los estudiantes. ¿Qué va a pasar con esto o puede ser paralelo a este nuevo proyecto? Mire, lo que se ofrece, se cumple. Por lo tanto, no porque la votación haya sido favorable en el sentido del retiro del 10%, el gobierno no va a seguir haciendo sus esfuerzos. Y si el gobierno quiere, de alguna manera, ordenar a Chile Vamos en el Senado, tiene, indudablemente, que hacer un ofrecimiento un poco mejor. Ahora, cualquier ofrecimiento que haga el gobierno en una situación de esta naturaleza, siempre va a ser insuficiente. Por eso, que a mí me parece que este aporte de 500 mil pesos, que lo valoramos, sea un aporte, ojalá que se vuelva a repetir, porque este aporte de los 500 mil pesos es una sola vez. Y también hay que escuchar, hay que escuchar a la gente que tiene temor. Porque cuando está votando la izquierda y se habla de populismo, bueno, la izquierda siempre ha sido populista, pero más allá del populismo, la izquierda está siendo consecuente con sus ideas, porque ¿quién es lo que quiere la izquierda? La izquierda quiere volver a un sistema de reparto. La izquierda quiere reformar la Constitución en el plebiscito que se va a desarrollar muy pronto, en octubre, cambiar el contexto de un Estado subsidiario a un Estado bienestar, a un Estado solidario. Es decir, ellos tienen una perspectiva bastante añeja, que no dio resultado en Chile, en ningún país socialista, de que hay un sistema solidario de reparto. ¿Qué le pasa hoy día a los chilenos? ¿A los chilenos tienen miedo? Senador, para ir ya finalizando, me gustaría dejarlo comprometido para que la próxima semana, a través de este medio de comunicación de TINET, usted nos haga llegar, nos haga saber, sobre todo a nuestros evidentes acá en la región de Los Lagos, de cuál va a ser su decisión, de qué va a votar, de qué va a votar las pavones en contra y sus argumentos. ¿Le parece? Y me gustaría que se comprometa y que finalice haciendo un llamado a la teleaudiencia aquí. Sí, mira... ¿Senador? No, los ahorros. Se estaba cortado. ¿Ya? No, que lo que yo te quiero señalar es de que hay mucha gente que teme por sus ahorros, qué va a pasar con sus ahorros. Pero para que la gente sepa, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados es el retiro del 10%, nada más que eso, porque el Fondo Solidario no tuvo los votos necesarios. Ahora, yo espero que se clarifique y vamos a resguardar los fondos de la mayoría de los chilenos que no quieren sacar sus fondos y que hay que protegerlos y hay que defenderlos porque también es patrimonio de cada uno de ellos y no puede ser que en el futuro se le termine el expropiado. Perfecto. Senador, no me respondió, lo dejo comprometido aquí en el canal para que la próxima semana, en el día que usted defina, nos pueda dar a conocer su argumento del por qué va a rechazar o del por qué va a votar a favor en la Cámara del Senado para que quede comprometido. Terminando, terminando, terminando la votación, terminando la votación, créame que una vez que se termine la votación, yo voy a conversar con usted el día anterior si ustedes lo estiman necesario. Claro, queremos que nos dé la primicia, senador, así que, por supuesto que sí. Oiga, lo único que le puedo contestar, yo he sido siempre una persona que da la cara, yo he sido siempre una persona que he hecho lo correcto de acuerdo a mis convicciones, con lealtad y consecuencias, y creo que tengo una gran virtud en las buenas y en las malas, siempre he dicho la verdad y defiendo mis convicciones con fuerza, sin pensar en que voy a ser más popular. Así que muchas gracias de poder haber tenido esta extensa reunión, conversación con ustedes. Muchas gracias senadora y que tenga una buena jornada que aún no se termina. Hay con nosotros el senador Iván Moreira comentándonos su opinión y reflexión respecto a este nuevo proyecto, cierto, que se aprobó la jornada de este día miércoles en la Cámara de Diputados y que tiene que ver con el retiro del 10% de fondos de pensiones. Vamos a una pausa, regresamos con más información aquí. ¡Gracias!